Hola, bienvenidos a todos nuestros amigos de Pintura Fácil. El día de hoy quédate conmigo porque quiero hacer contigo este pajarito para decorar nuestro árbol de Navidad. Para realizar este lindo pajarito como adorno de nuestro árbol de Navidad, vamos a usar la técnica de Vitral Painting, que es una técnica muy linda, vas a ver lo fácil que se realiza y la cantidad de decoraciones que puedes hacer para esta Navidad. Entonces, los materiales que vamos a necesitar son las pinturas de contorno en color negro, pintura de relleno de Vitral Painting, que también puedes utilizar la marca Window Color o también la Gallery Glass. Y vamos a necesitar en tres tonalidades de azul, un azul normal, un azul claro, y puedes también utilizar un azul eléctrico o uno que te guste. Vamos a utilizar también pintura verde y pintura roja. Otros materiales que vamos a necesitar son un pedazo de goma eva blanca, también vamos a necesitar lápiz, tijeras y un perforador. Lo primero que vamos a hacer va a ser transferir nuestro diseño de la Palomita de la Paz a la goma eva, utilizando el lápiz o por transferencia, como ya te lo he enseñado en otras ocasiones. Lo siguiente va a ser empezar a aplicar la pintura de relieve, la pintura de contorno, siguiendo todas las líneas de tu diseño. Tómatelo con calma, hazlo despacito para que te salga precioso. El siguiente paso va a ser simplemente esperar a que seque. Estos tiempos de espera nos ayudan a poder realizar muchos más decoraciones y trabajar así en serie. Esto significa que puedes hacer muchos contornos, 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 contornos de Palomitas de la Paz y para cuando termines de hacer todo el trabajo, tendrás muchísimas palomitas ya hechas para esta Navidad. Una vez que el contorno de nuestra Palomita de la Paz está bien seco, sobre todo verifica que esté bien seco, podemos empezar a añadir los colores. Así es que rellenaremos las vallas con pintura roja y las hojitas de muérdago con pintura verde. Al aplicar estas pinturas, ten cuidado de no pintar encima de los contornos negros, porque luego te pueden dejar unas marcas de esa pintura en esos colores. Entonces intenta rellenar en el medio del espacio con la pintura con la que quieras rellenar y luego llévala hacia los extremos. Con azul claro, vamos a pintar el alita de la Palomita de la Paz teniendo mucho cuidado de que nuestra pintura no se meta en la zona verde ni en la zona roja. Si crees que la pintura está demasiado fresca para seguir continuando, por favor, para. Espera a que se seque, ¿sí? Mientras tanto, ves pintando otras palomitas, otros muérdagos, otras vallitas rojas y luego regresa a pintar la alita con azul claro. Con el azul eléctrico, vamos a pintar la cabecita de la paloma, ese triangulito que lleva en el cuello y el medio de la pancita. Nuevamente, vamos a soltar la pintura en el medio de estas áreas y vamos a ir llevándola hacia los extremos teniendo cuidado de no manchar los bordes negros. Como último paso, vamos a pintar con la pintura azul todas las áreas que nos quedan, siempre soltando la pintura en medio y llevándola hacia los extremos. Quiero que te fijes ahora en los reveses de los bucles que hemos pintado uno en azul y el otro en azul eléctrico intercambiando las zonas de color para que nos quede mucho más armonioso el trabajo. En este momento, te puedes dar cuenta que la pintura tiene un aspecto totalmente lechoso. Esto quiere decir que la pintura está fresca y que hay que dejarla secar. Este secado puede tomar unas dos o tres horas. Lo mejor y lo que yo te recomiendo es que lo dejes secar de un día para otro para seguir con la siguiente etapa. Este tiempo te va a permitir trabajar muy bien en serie y producir así muchos más adornos navideños con pintal painting. Quiero que te fijes ahora la diferencia de color entre la palomita cuando la pintura está fresca, que está lechosa, ligeramente blanquecina y la pintura totalmente cristalina y de colores realmente vivos cuando la pintura está seca. Entonces lo vas a poder reconocer muy fácilmente. Y es este el momento cuando la pintura está seca que vamos a recortar con una tijerita todos los bordes, el contorno de nuestra figurita de Fomi para terminar de crear nuestro adorno navideño. Yo te recomiendo realizar este corte con una tijerita muy afilada, pequeña, yo utilizo una de uñas, para de esta forma no cometer el error de recortar el borde negro, porque le quitaría bastante a nuestro diseño. Entonces recorta delicadamente los bordes y lo que vamos a hacer después es pintar el contorno de Fomi y la parte trasera con pintura negra, que es la del mismo color que el contorno negro que ya hemos puesto. Pero en este caso la pintura va a ser simplemente acrílica, una pintura acrílica que tengas de otros trabajos, y vamos a aplicarla con un pincelito de cerda, un pincel de cerda de estos que son bastante más duritos para que penetre bien la pintura en el Fomi y no te deje agujeros blancos. Dale dos capas de pintura negra a la palomita por los costados y por la parte trasera, dejando secar entre medio para que obtengas una pieza bien cubierta. Una vez que esta pintura está seca, puedes proceder a perforar la palomita para colgarla en tu árbol de Navidad. Acuérdate también como último paso de barnizarla para tener mayor protección y que te dure mucho más tiempo. Los montes de la palomita de la Paz los tienes abajo en el link que te estoy dejando para que puedas hacer clic y obtener al final del trabajo del paso a paso fotográfico nuestro diseño y que puedas hacer un montón de palomitas en Vitral Painting para esta Navidad. Si te ha gustado nuestro trabajo y te gusta la técnica de Vitral Painting, te invito a visitar el link que también te dejo aquí abajo para que veas el libro de Navidad que estamos ofreciendo por estas fiestas, sobre todo con un gran descuento para nuestros amigos y seguidores. Bueno, espero que el trabajo de la palomita de la paz te haya gustado. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo vídeos como este y tutoriales. y hazme un me gusta si te gustó nuestro vídeo. Nos vemos muy pronto. Bye.